Música Cuentas en la pared, en el anuncio del licor, pegado de los mostradores, pisándose a todos colores. ¡Oye cómo dice! Sexo, 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 sexo. Ya no hay de qué enroquecer, es lo que ya no, ya lo ves. Ahora la virginidad es una cosa medieval, medio, medio, mal. Es únicamente el madurez, tú vas a apoyar a donde es. Ella no es una mujer para amar, sino un enemigo al cuadro legal. ¡Oye cómo dice! Sexo, 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 sexo. Bueno, bienvenidos a este primer año de la banda Sugar News. Están todos totalmente invitados. Por fin con nosotros, un pequeño regalo que hemos traído. Son unos colones. Unos colones en el nuevo de la banda. Unos colones en el nuevo de la banda. ¡Ok! ¿Quién es colones? 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 Ok, vamos a usarlo como es esta protección La planta diva se enfrenta, ya está empezando a gritar Si tú quieres, tú me escuchas, y tú tienes una cara de hijo, a tu padre Emperador de mes, y todos son una promesa de sexo Abres la boca y te metes en enero, y le sientes el juego, y le das tu dinero Y le sientes mi hombre y me río en tu cara, de tu estupidez En la purgación comercial, apenas un mundo es unidad En la purgación comercial, apenas un mundo es unidad De tu problema, de la ilusión, de la situación En la purgación comercial, apenas un mundo es unidad De tu corazón Oh, oh 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 ¿Por qué se fue y por qué murió? ¿Por qué el Señor el ángel? ¿Por qué se fue y por qué murió? ¿Por qué el Señor el ángel? ¿Por qué se fue y por qué murió?